que tal como sean seguimos avanzando bueno ya hicimos nuestras cinco peleas de la arena galáctica tenemos cinco boletos vamos a ver si somos súper suertudos y nos llevamos el crit en los primeros cinco tiros no pasa nada si no lo sacamos e inmediatamente después nos vamos a ir a hacer lo que es las tierras del crepúsculo bueno no salió ni modo creo que tenemos tiros suficientes para hacer una invocación básica nada todavía no ok bueno vamos a las tierras del crepúsculo ya tenemos hechos nuestros personajes y aquí tenemos que buscar estos de tipo cazador porque es lo que tenemos más desarrollado y ahorita bueno pues ya hay gente que ya le pegó al a estos jefes y avanzó pues vamos a armar nuestro equipo nos vamos a centrar en estos equipos de cazador y le vamos a poner aquí cualquier comandante le vamos a poner la runa del dolor que tuvimos un selector vamos a poner esta que tiene mejores stats y vamos a poner la depuración y vamos a subirle aquí unos niveles para que nos dé mejores stats los mejores datos posibles que le podamos sacar y vamos a aprovechar que tenemos a grid ya dentro de nuestra alineación va a ser nuestro tanque ya deben tener ustedes una serena no necesariamente a nivel mítico si la tienen más más adelantada mejor y vamos a ponerle a taylor y a que son nuestros mejores cazadores y a ver qué más hay por acá la torre está listo para sacar el bono máximo que se puede hacer la puerta número 4 tal vez nos cueste algo de trabajo hacerla y no es garantía que podamos hacer esto en un solo día porque pues no están muy bien desarrollados nuestro tanque y no tenemos un exceso de curación pero los stats deberían ser suficientes para hacer por lo menos una puerta cada día y seguir abusando del evento de doble chip seguir tirando por crit a ver si nos sale alguna copia bien este modo de juego la vida con la que quedan tus personajes al finalizar una escena es la que se quedan para continuar en la siguiente aquí no hay reseteos si te matan un personaje lo mejor que puedes hacer es si no te han matado a todo tu equipo y te tiran un personaje ponerle pausa reintentar hay veces que se ciclan mal los ataques además conservas la energía con la que terminas la escena anterior es con la que inicia la escena más nueva va a haber algunas ocasiones en las que vamos a tener que hacer caso omiso de la selección estamos metiendo el equipo más fuerte que tenemos en este momento es lo más y meter sin haberle metido dinero esto es lo más que vas a poder tener bien entonces denle si les matan al equipo utilicen el resto de los personajes hasta que le maten a todos los personajes porque cada que hay un reset te dejan revivirlos sin costo y la vida también de los enemigos se conserva entre intentos entonces por decir si dejas un solo personaje a punto de morir échale otro equipo aunque después te vayas a acabar con tal de pasar la escena porque esta es una carrera por tiempo ok la el ranking no es por quien lo pasa primero sino quien avanza más durante el evento y ahorita que es la primera semana pues a lo mejor no quedas top 30 o top 40 pero si es muy probable que quedes top 100 más o menos en la puerta 65 o en la puerta 66 es lo que nos va a dar tiempo de hacer o tal vez inclusive tan abajo como la puerta 52 la puerta 53 entonces lo que logres avanzar cada día es muy muy importante porque inclusive para los que tenemos cuentas ya bastante más avanzadas ya a partir de la puerta 7 cuesta mucho mucho trabajo avanzar y esta es la secuencia vas a tener tres encuentros base y después vas a tener que ir contra un par de jefes aquí cambia ya no podemos usar los cazadores y no hay suficientes personajes de energía como para realmente hacer el intento pero tenemos un sorieta más o menos rankeado el carmo y bueno aquí depende que te haya salido pues ponle la muchacha está en ravena y vamos a intentar pasarlo va a costar bastante más trabajo pero sorieta más o menos les debe quitar una buena cantidad de vida bien aquí la cosa es que creed aguante si ves que de plano no puedes avanzar entonces es hora de ir y farmear equipo para las primeras cuatro puertas con equipo de color rojo pero tiene que ser adecuado a los stats de los personajes es más que suficiente pero si tienes que tener un buen set vale la pena aquí invertirle unos 20 30 pastillas de vigor para conseguirle un set de vigoroso a creed para que no se quede así a medio morir y a ver bueno aquí vamos a seguir usando los de energía porque no traemos tanques y no tenemos suficientes invocadores desarrollados entonces tenemos por lo menos dos opciones para avanzar que es bueno ahí ya ahí ya se murió crítico vamos a ponerle un reintento a ver si si detona sus habilidades de mejor manera y no entonces a ver vamos a quitarle esta y vamos a poner a emma que pega más duro y vamos a moverla atrás porque puedes compensar esta falta de resistencia que tiene crit ahorita por la falta de vida con algo y no va a ser el momento de ir a buscarle un set de equipo a creed lo vamos a hacer fuera de stream pero aunque se tarden de aquí al domingo en pasar las primeras cuatro puertas intenten hacer las primeras cuatro puertas para sacar los tickets al menos si se llegan a atorar no se preocupen pueden reintentar el día siguiente hoy vamos a hacer la lucha vamos a mostrar los resultados hasta mañana o en el stream de más al rato porque si vamos a tener acá que hacerle una inversión fuerte a lo que es a ver aquí ahorita si ya pueden ya que subió de rango bastante emma que ya tiene su arma exclusiva a ver si le podemos quitar si recuerdan uno de los vídeos anteriores el problema que teníamos es que no se le bajaba la vida lo suficientemente rápido al jefe y entonces alcanza a matar a serena serena no ha subido de rango desde aquel vídeo pero ya tenemos la torreta que le pone reducción de defensa al jefe y traemos a emma que no trae un equipo óptimo pero vamos a intentar hacer este episodio el 9 y de inmediato vamos a intentar hacer el episodio 10 para comenzar a farmear equipo legendario si logramos pasar el episodio 10 de manera consistente sin mucho problema entonces todo el vigor que tengan gástenlo en conseguir equipo porque aunque no sea óptimo vamos emma necesita un set de glotón pero puede sobrevivir con un equipo de héroe no óptimo nada más por la cantidad de stats que le va a dar va a aumentar muchísimo su capacidad de daño aquí ya casi matamos al jefe y ni siquiera ha llevado la mitad del reloj de premios entonces ya nos vamos a llevar estos dos tiros adicionales que eso es buenísimo pero si podemos equipar correctamente a crit hoy a lo mejor puedan terminar la puerta 2 y tal vez la puerta 3 vamos a ver si es que le logramos conseguir un set de vitalidad vamos a ver qué tal nos va acá acuérdense que los primeros intentos son gratis completamente vamos a confiar en que emma no 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 el daño es completamente insuficiente muchísimo daño al que está recibiendo serena y no le están pegando lo suficientemente rápido al jefe como para bajarle la defensa a ver aquí vienen los super van a ser dos super seguidos de serena este nivel no importa que consigamos los premios o no esta espada de héroe inmediatamente se la vamos a equipar a emma y la vamos a maxear a más 16 sin importar los sub stats porque son creo que 1400 de ataque y entonces va a incrementar muchísimo el daño a ver si les logra rellenar toda la vida a todos es muy probable que lo podamos conseguir a ver viene una reducción de defensa viene un ataque de emma y uno de sorieta al mismo tiempo no 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 este no lo podemos hacer vamos a formar 3 acá y entonces vamos a intentar ir al deslizar o al pantano para sacar el a quitar a este a quien podemos poner a ver vamos a poner a carmo y más al más al fondo o la torreta y vamos a tener que jugar a carmo manual más taylor vente para acá adelante porque necesitamos que carmo le pegue a los huevitos a las arañitas que van a salir detrás si logramos sacar el comandante sería súper ideal porque es un avance enorme en la cantidad de stats que van a ir sacando nuestros personajes a ver vamos bien de velocidad de ataque vamos a detonar esto y vamos a mover a taylor hacia arriba hacia acá y lo regresamos al automático muy bien de velocidad tú carmo ya no tiene stats para aguantar esto especially Ά stem Zo av Mal, mal. Pero podemos esperar un par de días para sacar este comandante para que nos potencie un montón al resto del equipo. Aquí ya logramos pasar la 9 y tenemos de hecho un multi. Lo vamos a gastar acá con Creed. Y tenemos 80 chips. Ya podemos comprar, cuando terminen estos banners vamos a poder comprar un híbrido genético más para comenzar a potenciar a EMA todavía más. Y después de EMA, sí depende bastante. Tenemos que esperar a que se termine este banner de Creed, que es el que dura menos, 6 días. Él se va a terminar el domingo. Y si llega Leo, entonces vamos a construir primero a Leo antes que Creed. Porque Leo nos sirve para todos los jefes. Y nos sirve para, nos sirve muchísimo más para el evento de Tierras Valdías. No vamos a llegar muy lejos con esta cuenta en Tierras Valdías, perdón. En Tierras del Crepúsculo, sinceramente, no vamos a hacer gran cosa. Pero al menos sacar esos tiros limitados adicionales y, por supuesto, avanzar en lo que es la mina de Rubelita. Esto nos va a ayudar muchísimo. Aquí al principio ya saben, todo lo que sea Rubelita. La otra opción que nos queda, deben tenerlo ustedes también, un montón de relojes de materiales, de triples materiales de Rubelita. Es subir todo el equipo a nivel 140, por lo menos, para mejorar sus stats. Entonces, eso lo vamos a hacer justo ahorita. Boom. Y la Rubelita de acá. Todos los materiales nos los vamos a gastar hoy. Experiencia. Los de ocho horas también, dámelos. Vamos a mejorar el equipo. Y... 36, 37, 37, Bueno, Artas primero. Oh, son 12.000. No. Entonces, vamos a subirlos a 39. Y yo creo que vamos a resetear completamente a Artas. Para subir directamente a Artas completo. Y vamos a sacar de la herencia a Ema. Vamos a poner a Artas aquí. Bien. Y entonces vamos a darle todo el material. Se lo vamos a dar a Ema directamente. Y ya nada más a Artas. Y ya nada más a Artas le vamos a poner cualquier cosa de equipo. Porque mejor vamos a subirle los talentos a Ema. Ahora... Todo su poder de ataque. Bien. Y su exclusiva ya quedó en 19. Vamos a parmear un montón de equipo para que tenga un set rojo por lo menos, que sea todo de ataque, así, para que tenga 96% de ataque aquí abajo y todo el set que es otro 45% cuando es de héroe, para que haga muchísimo más daño. Bueno, es más, vamos a probar antes de cerrar el video otra vez de esa capes, dificultad 10, porque esto ya debe haberle incrementado bastante la capacidad de daño que hace Ema, que ya tiene aumentada la velocidad de ataque cuando activa sus arcos y duran más tiempo activos los arcos, entonces debe hacer muchísimo más daño. Bueno, ahí ya alcanzó a darle tiempo a Serena de que cure y Serena va a vetar una curación inmediatamente después. Hay reducciones de defensa por parte de la torreta. Y si logramos pasar este, el nivel número 10, en esta vuelta, pues ya estamos prácticamente del otro lado. No, hace falta un poquito más. Necesitamos estos sets de ataque. Yo le voy a poner fuera de stream 30 pastillas de vigor a este nivel 9 para intentar sacar piezas de equipo y en el stream al rato en la noche nos vemos para intentar hacer el piso número 10. Y si logramos conseguir equipo legendario, le vamos a pasar el arma de héroe legendario a Ema y vamos a intentar hacer el pantano de Cisaro para sacar el comandante que nos va a dejar avanzar otra vez muchísimo más rápido en todas las cosas. Nos vemos en la tarde. Esta es la secuencia más o menos que esperen obtener de los personajes e inclusive farmeando equipo rojo. Puede ser que le consigamos un mejor set aquí a... Ah, mira, hay uno de HP. HP y entonces a ver si tenemos de curación. Probabilidad de crítico y extra de HP. Bueno, ponme este... Extra defensa y... ¡Ay! Bueno, nada más es a este. Vamos a perder un poquito... Este es ataque. Y a casco ya le pusimos. Y botas. A ver si hay unas botas de HP. No. 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 Vamos a ponerle cualquier... El único, prácticamente el único que hay. Abundante para que potencie su curación. Y pues bueno, al menos va a tener un poquito más de defensa con esto. Y va a curar mejor ya con este set de HP. Ya el equipo amarillo no nos interesa mucho. Se revisó y no hay suficiente equipo para EMA. Pero, a ver, vamos a ver cómo está ahí. La capacidad de curación queda bastante elevada. Podemos intentar buscar un set completo de ataque. No, no hay de héroe. Bueno, al menos hay pantalones de héroe. Pero no tenemos absolutamente... Bueno, este de ataque... Ok, de todas maneras no está haciendo set. Ataque, ataque. Y acá... Vamos a ponerle esto. Así. Es 96, 100 y algo de ataque. Doble ataque. Ya tiene 24,000. Un último intento. A ver si esto es suficiente. En realidad lo que está pasando es que Serena no tiene suficiente HP para tanquear los ataques del jefe y curarse lo suficiente. Aumentó bastante la curación. Vamos a ver qué tanto incrementa su daño EMA comparado con el último intento que se hizo. Bajó bastante la barra del jefe. Y se cicló correctamente. Vamos a poder farmear el piso número 10 ya. Que aquí le rompen el escudo y para cuando se levante el jefe va a inmediatamente tener el escudo roto otra vez. Ya llegamos al punto donde se puede hacer esto. Entonces, toda esta semana vamos a estar farmeando equipo ya de nivel legendario en el inicio de la tercera semana. Serena se va a quedar como está. Nada más tenemos que conseguirle unos guantes y unas botas de vigor para que tenga 100% extra de HP. Y la siguiente semana ya comenzamos a construirle a Serena. Listo. Esto ya quedó. Inclusive nos llevamos los premios. Y para que sea todavía más rápido, de inmediato. Vamos a ponerle la espada de héroe que acabamos de sacar. Y a llevarla de una vez a nivel máximo. No son los mejores stats, pero bueno, es lo que hay. Y procedemos entonces a farmear el piso número 10. Ya hay 40% de probabilidades de que deje un equipo legendario. No es ideal. El 100% lo deja antes, pero no. Bueno, vamos a hacer el intento en el piso número 11. Pero si no se puede, entonces farmeamos 20, 30 pastillas. De cada 10 pastillas nos puede dejar 4 o 5 fiestas de equipo legendario. Y en ocasiones nos dejará 6 o 7. Ya. Este de plano no se puede. Serena no tiene con qué soportar. Vamos a farmear entonces piso número 10. Así 20 o 30 pastillas. Y vamos a centrarnos en equipos de radiante. Es lo que vamos a estar buscando primero. Para ponerle a crit. Para que pueda tanquear correctamente. Y las dos piezas de serena que les hacen falta. Todo que sea de HP. En guantes, casco y botas. Necesitamos esos dos. Van a ser el pivote de nuestro equipo. Para hacer historia. Y para hacer el evento. De las tierras del crepúsculo. Entonces por decir. Ahorita están yendo todavía. Inclusive más rápido que la vez anterior. Lo voy a dejar farmeando. Tal vez me comprometa a 50 pastillas de vigor. Porque es muy muy difícil que salgan exactamente las piezas que necesitamos. Y mostraremos los resultados en el stream de más al rato en la noche. Muchísima suerte con sus intentos. Para que vean que si se puede hacer. Ganar el capítulo 10 relativamente rápido. Lo hubiéramos podido compensar con niveles. Pero el mismo equipo. El armado de los personajes. Por eso era importante. Rankear. A Emma. Y terminarla de hacer nivel inmortal. Antes de empezar a construir a Leo o a Crit. De manera deliberada. Porque Emma es la que nos deja farmear el equipo. Píquenle a la campanita. Para que les avise cuando se sube el nuevo video. Ya lo saben. Acá nos vemos. La siguiente vez. A ver. ¿Qué me dio? Uh. Lástima. Bueno. Estos de daño crítico. Se los podemos poner a Taylor. O se los podemos poner a Sorieta. Son bastante, bastante buenos. Y es un casco. Uh. Si hubiera sido de ataque. Hubiera sido excelente. Pero en fin. Vamos a farmear. Varias veces. Este nivel. Para ver cuántas piezas de equipo. Podemos conseguir. Y. Ya lo saben. Acá nos vemos. La siguiente vez. Vamos.